¿Qué es el culpable? Culpable. Culpable es muy a muy pesar. Lo paso muy mal con este tema. Yo soy inocente. Yo también. Yo soy muy puntual. Yo nunca he llegado tarde en mi vida. Inocente. Culpable. Culpable. Inocente absoluta. Inocente 100%. Odio que me hagan esperar, entonces... Culpable de 5 minutos. Inocente. ¿Nunca has dejado una serie media? No, por dios. Culpable. Imposible. No, no, no. Inocente total. Culpable. Culpable cuando son muchas temporadas. Yo inocente, pero tengo que reconocer que alguna... ¡Ajá! Sí. ¿Eso es culpable? Culpable. Culpable. Culpable también. Pues no, yo inocente. Pero así, una, dos y tres. Peaky blinders. Claro, claro, así. Culpables entonces, ¿no? Eh... Eh... Yo... Depende, ¿no? O sea... Eh... Culpable. Culpable 100%. Yo no quiero hablar, porque esto que es... Yo no quiero. Te da miedo. Culpable. Yo soy culpable, entonces. Culpable, total. No quiero. ¿Yo culpable? Yo culpable en parte. Yo reconozco que a veces contesto, otras veces no. Yo culpable. ¿En serio? ¿Siempre lo elijas tú? Casi siempre. No, inocente total. Soy bastante inocente yo también. Depende. Yo me turno bastante. Inocente, culpable, dependiendo. Yo soy un poquito culpable. ¿Qué es? Obligo a la gente. Pues soy culpable. Pues siempre elijes. Siempre elijo. La dictadora del bando. Más de 100 cor... No, yo soy inocente. Inocente. Yo me lo leo todo al momento. Soy una de esas psicópatas que tiene como 256.633 mails sin abrir. Uff. Culpable. Inocente. Inocente, cien por... De hecho, me cuesta muchísimo. Culpable. Sí. Yo si me cuentan un secreto, me voy a la tumba. Inocente. Inocente yo. Sí, lo acuerdo. Inocente también. Hombre, inocente. Inocente. Inocente, sí. ¿No? Bueno, en un secreto. No, inocente. Yo contesto al diablo. Uff. Culpable. Culpable. Directamente saqué en la configuración que nadie puede ver si lo leí o no. Culpable. Se me fue a escapar, ¿eh? Alguno. Yo soy de los que dicen, venga, que solo queda una. ¿De qué son las croquetas? Depende de con quién estés, ¿no? Claro. Si lleva mucho tiempo ahí. Culpable. Algunas veces inocente, otras culpable.